Porque solo un instante dura su enojo, hablando de la luz enojo de Dios, pero toda una vida dura su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Mi papá era una persona muy, muy disciplinada. Él se levantaba antes del amanocer, sin despertador. Y a él le gustaba ir a ver el amanocer mientras tomaba su tacita de café. Y normalmente yo estaba con él. Y yo también disfrutaba de ese amanocer tan bello, pero no me permitían disfrutar de la tacita de café. Y para mí el amanocer significa recordar a mi papá. Y es un recuerdo muy lindo. ¿Qué significa para ti mi hermano, para ti mi hermana? ¿Qué significa el amanocer? Un nuevo amanecer también puede significar una nueva oportunidad para servirle al Señor. En fin, un nuevo amanecer puede significar tantas cosas muy positivas, muy buenas. Y vamos a ser también sinceros. Que a todos nos ha debido pasar, me imagino. Hemos debido pasar por esas noches interminables, de llanto, de no poder dormir. Porque nuestra situación tal vez es tan difícil, tan dura. Yo he pasado por esas noches. Pero, ¿qué pasa al amanecer? Es como que el cuerpo, la mente se llena de una nueva esperanza. Y llega el amanecer y uno se pone tan positivo. Especialmente para nosotros, la gente de Dios. Llega el amanecer y lo primero que queremos hacer es alabar al Señor. Darle gracias por un nuevo día. Y es así como nos llenamos de esperanza, nos llenamos de gozo.